Hasta junio del 2022, en un momento llegó a especular con que podía ser reemplazante de Guzmán en el Ministerio de Economía, pero terminó enfrascado en una polémica con el cristinismo, el kirchnerismo, por el tema de los gasoductos y el favorecimiento de ciertas empresas en el gasoducto, pero me parece que esa era como la excusa, porque Cristina Fernández lo había señalado con el dedo a él y a otros, diciendo de los funcionarios que no funcionan. De los tres que en ese momento apuntaba. Está en línea con nosotros. ¿Cómo le va Kulfas? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gusto de saludarlos. ¿Cómo están? Lo mismo digo. Descuento que usted piensa que no están bien las cosas en economía. ¿Cómo las calificaría la economía del país hoy? La economía está complicada, básicamente, por una sumatoria de problemas. La verdad que a este gobierno no le ha tocado flagelo por sufrir, porque la verdad que arranca complicado. Recuerdan ustedes lo que eran las dos grandes deudas que deja el macrismo con el FMI, con los colegios privados. Después la pandemia, cuando la pandemia empieza a amainar, la guerra de Ucrania, que agrega un problema con los precios de la energía. Cuando eso se estabiliza, la sequía. Y para agravar todo, bueno, las internas del gobierno, que creo que fueron sumamente nocivas. Pero macroeconómicamente, ¿usted cree que el gobierno no tiene ninguna culpa? Es decir, en el plano fiscal, por ejemplo, en esta emisión, casi cuatro veces de la base monetaria, ¿no ha tenido incidencia propia, errores propios o decisiones propias que se han llevado a cabo? Bueno, yo creo dos cosas. Primero, me parece que en 2020, en plena pandemia, no había otra alternativa. La verdad que uno dice, se cayó la actividad económica en todo el mundo como consecuencia de la pandemia, y Argentina era un país que no tenía fuentes de financiamiento. La única que le quedaba era la emisión monetaria. Una vez que la economía se empieza a recuperar, y se recuperó fuerte en 2021, claramente había que reducir fuertemente el déficit. Ahí se hizo parte del trabajo, el déficit se redujo del 6 y pico al 3% del PBI. Yo creo que se podía haber avanzado mucho más. Pasa que ahí vinieron las restricciones. Por ejemplo, tendríamos que haber reducido mucho más los subsidios a la energía, electricidad y gas. De ahí hubo resistencias, hubo obstaculizaciones por parte del equipo de energía, que sabemos que respondía a la vicepresidenta. Recién el año pasado, después del cambio de ministro, con la llegada de Sergio Massa, empiezan a segmentarse los subsidios. Pero ahí se perdió tiempo, se perdieron recursos, y efectivamente parte de esta problemática dificultó avanzar más decisivamente. Realmente en reducir el déficit más aceleradamente. Matías, ¿cómo puede ser que la vicepresidenta y la gente de la vicepresidenta obstaculice las medidas que tiene que tomar el presidente de la nación? Yo digo que el sumum de todo esto fue el Fondo Monetario Internacional. Cuando el gobierno quiere hacer un acuerdo con el fondo, el kirchnerismo en el Congreso lo vota en contra. Y tiene que buscar el apoyo de la oposición política. ¿Cómo convivía usted con el kirchnerismo? Bueno, creo que fue una pena, ¿no? Porque yo creo que si hubiese habido cohesión interna, resultó que hubiesen sido mejores. Con todas las dificultades, ¿no? Este es un gobierno que, insisto, pongámoslo en contexto, creo que ningún gobierno sufrió tantos problemas todos juntos dentro del mismo periodo. Pero la verdad que cuando uno se remite a aquel video fundacional del Frente de Todos, ustedes recuerdan, hace cuatro años, en mayo del 19, un sábado a la mañana, Cristina publicó un video en las redes donde anunciaba la fórmula presidencial de Alberto con ella. Y ahí me parece que hizo un diagnóstico atinado. Porque ella decía, tenemos que empezar a mirar para adelante, no es tanto ver los logros del periodo anterior, porque el mundo cambió. Y hace falta justamente una coalición más amplia de gobierno, con un candidato como Alberto, que es más dialoguista, más acuerdista. Bueno, ¿por qué todo eso, que era algo positivo? A poco de andar el gobierno se modificó, bueno, es algo que le tiene que explicar la vicepresidenta. ¿Usted lo ve como un fracaso? ¿Fracasó realmente esa coalición, esa alianza? Bueno, está claro que fue un éxito electoral, pero fracasó en cuanto a la coalición interna. Yo creo que el gobierno en sí tuvo cosas positivas. Yo estoy orgulloso de todo el trabajo que hicimos en la pandemia, que permitió justamente cuidar los empleos, cuidar los puestos de trabajo y la producción, que creo que no faltaron insumos ni respiradores, ni nada importante en los hospitales. Estoy orgulloso de que reactivamos la industria, pero claramente los resultados tenían que haber sido todavía mejores. Tenemos que haber logrado mejorar la macroeconomía. Ahora, creo que la inflación se espiralizó por la crisis interna. El año pasado estaba claro que, yo les digo, yo me fui al gobierno hace un año, va a ser ahora en estos días, y el día que me fui, hace un año, el dólar paralelo costaba 205 pesos, la inflación estaba en 60%. Bueno, evidentemente la crisis política hizo eclosión. Ya eso no era un buen logro, ¿no? 60% interanual no es bueno. Claramente no, no estoy reivindicando eso. Lo que digo es que se agravó la situación, que en lugar de frenar ese proceso inflacionario, de empezar a reducirlo, se complicó aún más. Y eso creo que tuvo mucho que ver con la crisis interna. Yo por eso, en el libro que acabo de publicar, que se llama Un peronismo para el siglo XXI, planteo que el peronismo tiene que dar respuesta a esto, que se acabó la era del gradualismo, esta discusión que era si la inflación se baja con un shock o con un gradualismo. Eso hasta la guerra de Ucrania era una cosa. Hoy hay que empezar un plan de estabilización, al mismo tiempo pienso que tenemos que avanzar, como planteamos, en un plan de desarrollo productivo exportador, que nos puede duplicar las exportaciones. Y también tenemos que discutir seriamente el mercado de trabajo, porque digo, me parece que, termino con esto, la respuesta a la deflexión laboral que plantea algunos sectores de derecha, me parece una mala respuesta, porque tampoco podemos pensar que todo se resuelva con las leyes laborales de hace 50 años. Está bien, pero es interesante eso que dices sobre el tema de las leyes laborales, pero antes de entrar a las leyes laborales, ¿cómo se puede hacer un shock productivo en el país, muy afecto al peronismo tradicional, que siempre habla de la productividad y demás, cuando dentro del mismo gobierno hay un grupo muy importante, tanto que me parece que toma las decisiones, el grupo que responde a la vicepresidenta de la Nación, que ocupa lugares estratégicos en el Estado, que vive hablando en contra de los empresarios, que los empresarios son esto, que los empresarios son aquello, que los demás allá. Es muy difícil hacer un shock productivo así. Sí, yo comparto eso. Yo justamente en el libro planteo esto, que hay un sector del peronismo que tiene prejuicios anti-empresa. Yo creo que un gobierno tiene que negociar, tiene que tensar la cuerda a veces con los sectores productivos, pero sobre todo tiene que acordar, tiene que darle un marco justamente para que se desarrolle la inversión productiva. No existe la posibilidad de que Argentina crezca, reduzca la pobreza, si no hay un verdadero crecimiento de la producción, del mismo modo que discuto que hay que tener un proyecto para el campo. Y el peronismo, la verdad que se ha venido peleando con el campo, en lugar de buscar justamente los puntos de encuentro que permitan agregar valor en origen, desarrollar la ganadería, a desarrollar un montón de actividades que tienen un montón de posibilidades, porque creo que el campo argentino tiene un montón de empresarios capitalistas que apuestan a la inversión, que desarrollan justamente la productividad, incorporan tecnología. Entonces creo que mi planteo con este libro que acabo de publicar justamente es repensar el lugar del peronismo, que es una fuerza históricamente ha buscado la justicia social mediante el desarrollo productivo, y salir de este encocetamiento que no es todo el peronismo. Yo la verdad le digo, yo recorrí todo el país, hablé con un montón de referentes, gobernadores, funcionarios, militantes de todo el país, y la mayoría tiene esta visión productiva. Pero bueno, creo que tenemos que... Pero a la hora de los... Pero Matías, a la hora de los bifes terminan obedeciendo al sector que no está de acuerdo con los empresarios, que casualmente combate a los empresarios. O sea, si bien se manifiesta de esa forma, en privado lo hacen así, en los pasillos lo hacen así, me consta, pero después cuando tienen que tomar declaraciones públicas juegan del lado de Cristina Fernández, que casualmente no es la línea que usted está mencionando. Bueno, por eso digo, yo digamos lo que planteo es un debate interno, público, dentro del peronismo. Yo creo que Cristina merece respeto, pero no hay que tenerle miedo, hay que dar la discusión abiertamente. Me parece que la visión productiva hay que fortalecerla y profundizarla. Argentina tiene todo... Yo soy muy optimista con Argentina. Argentina tiene todo para duplicar las exportaciones, porque estamos desarrollando el sector de vaca muerta, porque los alimentos tienen para seguir creciendo significativamente, la minería, un montón de industrias que estaban muy golpeadas, y la verdad que la industria la hemos reactivado. Tiene oportunidades nuevas con lo que tiene que ver con la integración regional, porque la disputa geopolítica le abre nuevos espacios a la industria industrial, el litio, creo que la Patagonia argentina va a ser la futura Arabia Saudita de Uruguay no Verde. Todo esto es real. Ahora, ¿estamos condenados al éxito? No. Tenemos que ordenar políticamente, y creo que el peronismo tiene un rol, y creo que, por lo menos esta es mi posición, tenemos que dar la discusión, y por eso lo hago públicamente con este libro. Matías Kulfa, muchas gracias, muy amable. Muy amable. Que le vaya muy bien. Por favor, un poco más conversado con ustedes. Hasta luego. Bueno, después vamos a charlar sobre esto también, porque deja mucha tela para cortar lo que dice Kulfa. Sí, sí, la gran duda es, el peronismo puede encaminar el crecimiento en este siglo. Ahora nos tenemos que ir a otra parte de la política, pero en este caso es la política local, ¿verdad? La política local. Están presentando...